Chicas, ¿cómo les va? Bien, todo bien. ¿Disfrutando ya del solcito aquí en Reñac? Aprovechando los días de sol. ¿De dónde son? De acá de Viña. Ah, perfecto. Entonces, ¿conocen muy bien el Festival de Viña? Por supuesto, siempre. Bueno, nosotros somos el canal histórico del Festival a través de YouTube, entonces nuestra misión es recordar un poco momentos lindos del Festival, artistas, por ejemplo. ¿Quién es el que más les ha gustado? A mí, personalmente, Backstreet Boys, obvio. Entonces, vamos a recordar esa presentación para ti. Yo creo que es Tayan. Entonces, Backstreet Boys y Tayan aquí en el canal histórico para estas dos hermosas mujeres. Pero esta canción es muy sencilla y habla de cosas que trato de poner en práctica. Habla de que nunca dejes que el amor se convierta en una rutina. Y habla de que con cosas sencillas puedes mantener ese amor con esa gente que tú tanto quieres, con tu papá, como lo mencionamos ayer en el programa de televisión, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, que algunas veces uno tarda tanto tiempo sin llamarle. O con esa pareja especial que uno tiene al lado, que hay que darle siempre, todos los días, agua a ese jardín para que las flores no se marchiten. Pero se las dedico con cariño y espero la disfruten. Se titula, Si nos quedara poco tiempo. He vuelto a la rutina, Nos vestimos sin hablarmos, La prisa puede más que la pasión, Me pesa cada día, Los recuerdos y los ratos, Como dardos clavan este corazón. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y de pronto me pongo a pensar, Que si nos quedara poco tiempo, Si mañana acaban nuestros días, Y si no te he dicho suficiente, Que te adoro con la vida, Que si nos quedara poco tiempo, Y si no pudiera hacerte más el amor, Si no llego a jurarte, Que nadie puede amarte más que yo. La tarde muere lento, Y las horas me consumen, Estoy ansioso por volverte a ver, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y de pronto me pongo a pensar, Que si nos quedara poco tiempo, Si mañana acaban nuestros días, Y si no te he dicho suficiente, Que te adoro con la vida, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad, Que nadie puede amarte más que hoy Even in my heart I'll say to you That you're not being true to me Even deep within my soul I feel That nothing's like it used to be Sometimes I wish I could Took a bad time Impossible as it may seem But I wish I could So baby You gonna sing? Baby Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart Before you tear aside Quit playing with my heart I shouldn't know from the sun You know you gotta stop Quit playing with my heart Nice work My heart Woo Chilli Nice ass Here for you Para ti Chilli Is quit playing games with my heart мод 2 1 4 1 2 2 2 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arribame! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!